Música He aprendido que lo más importante en un emprendimiento es la perseverancia, la disciplina, el amar y el tener pasión por las cosas que uno hace. Los talleres de Fontanar me enseñaron a creer en mí, a saber que si en mi mundo aún hay ilusión, ese es el primer paso para lograr lo que quiero. El saber que podemos impactar en el bienestar de la gente y podemos dejar huella en ellos. Este taller tiene un eslogan que dice que trae tus ideas y haz la realidad y eso pasó. La vocación viene de la voz, de eso que en algún momento venga porque esto es la persona que sirve para esto. Cuando tú sientes ese llamado, te conviertes en un inspirador. Cuando tú logras identificar esa esencia que tiene tu espíritu para inspirar a otros, que ustedes sean modelos de réplica para otras personas. Primero en sus casas, que con lo que yo hago puedo ayudar a otros. Mi emprendimiento es una floristería. Mi emprendimiento es coaching para familia. Mi emprendimiento se trata de accesorios para universitarios. Bueno, mi emprendimiento se llama Colombia, un país consentido. Es un emprendimiento para fiestas temáticas para niños. Lo más enriquecedor de este proceso es ver la evolución de los emprendimientos antes y después de todo ese proceso de seis meses. Son productos y servicios que muestran cuán fortalecido está todo el proceso y la curva de aprendizaje del emprendedor. Son mujeres que están dispuestas a hacer la innovación, pero sobre todo a repensar la forma de hacer emprendimiento en nuestro país. Hoy es un día muy especial, quiero agradecerle a todo el equipo que trabajó en este proyecto. Es muy especial para Fontanar tenerlas aquí. Siéntanse todas y cada una ganadoras. Aquí el gran mensaje para todas es, insistan, persistan y no se rindan, porque al país le hacen falta emprendedoras. Al Centro Comercial Fontanar, un agradecimiento infinito a todos los que hicieron posible este sueño, este sueño que se hizo realidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por poder dar a conocer nuestra marca. El agradecimiento por la oportunidad que me han dado de estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias Fontanar.